¿Qué pasa con los docentes? No solamente de Salta sino de todo el país, tenemos capacitaciones presenciales, actualizaciones como esta que también son actualizaciones para docentes, si bien están pensadas en los alumnos también muchos docentes se van actualizando con las nuevas tecnologías y amigando con ellas. Tenemos más de 20 escuelas agropecuarias en toda la provincia, tenemos en Luracatau, tenemos en Rivadavia Banda Sur, tenemos en Dragón, en Coronel Solá, en La Puntana, en Galpón, acá en Metán, en la zona de Anta. Hemos tratado de buscar temáticas que sean comunes a todas. Si bien nosotros en la caja curricular, en las materias que damos para hablar claro a los chicos, tenemos una caja común porque el título está homologado a nivel nacional. O sea, toda la Argentina da las mismas competencias y las mismas capacidades. Nosotros tratamos de buscar algo que sirva para el desarrollo local. Potenciar en cada una de las escuelas lo que está haciendo o las posibilidades que tiene su entorno para desarrollarlo. Cosa que los chicos puedan hacer nuevos emprendimientos en los que los tienen o los microemprendimientos de los papás de algunos de los chicos y si no como empleados. Nosotros hemos elegido acá unas temáticas como buenas prácticas agrícolas, que es común a todas las áreas, a todos los desarrollos. Una temática importante es sanidad animal, otra es sanidad vegetal. Y después una que es más específica para esta zona, que es agricultura de precisión, que no se da tanto en los valles que a Chaquíes o en la zona cordillera. Primero siento una emoción, yo soy técnico agropecuario también, he egresado de la Escuela Agrotécnica en Salta Capital. Docente también, o circunstancialmente en un cargo directivo, pero docente también de profesión y de alma. Ayer estuvimos con la Ministra de Educación, reconociendo a algunos chicos destacados a nivel provincial. Y los escuchábamos ellos, ¿no? Y es importante eso, saber qué es lo que siente el chico, qué es lo que le está pasando, qué es lo que está pasando con su familia, qué es lo que está pasando con sus sueños, con sus realidades. Y eso te carga también el alma y te hace que tengas una responsabilidad extra en la gestión. Nosotros sabemos que el mercado laboral y el desafío a futuro son duros, siempre fueron duros, ¿no? Y un chico en sentarse en el mercado laboral, un chico que se recibe este año o el año que viene, es complejo y es muy desafiante. Te tratamos de dar la mayor cantidad de herramientas posibles, ¿sí? Para que ellos puedan. De hecho, hoy hay también un taller de emprendedurismo aquí en esta jornada. Así que una alegría. Te demuestran que tienen interés. Dicen muchas veces que los chicos de hoy no quieren estudiar, no les interesa el estudio. Bueno, acá tenés chicos de toda la provincia. Algunos viajaron ayer 6, 7 horas para poder estar acá en unas capacitaciones 3, 4 horas. Y los docentes, que fuera de su espacio curricular, muchas veces poniendo recursos también propios, pueden acercarse, actualizarse y acompañar a los chicos. Estos son puentes que uno va trazando, que siempre hay que, después del puente, hay que nutrirlo, hay que alimentarlo, hay que transitar por encima de los puentes. Estamos haciendo un gran esfuerzo ya de hace varios años de vincular el sector productivo y empresarial con las escuelas, no solamente las agrotécnicas, sino con todas las escuelas técnicas en una serie, una cantidad de eventos importantísimos en toda la provincia. Muchas veces los productores o los empresarios se sorprenden también cuando van a la escuela, ve la potencia que tiene la escuela, la capacidad, lo que las equipamos. Esta escuela cambió mucho, 3, 4, 5, 6 años para atrás, se vio un avance impresionante en los docentes, en el equipamiento, en los entornos formativos. Y ni qué hablar, en el resto de las escuelas de las provincias también. Así que se sorprenden los productores, se comprometen los empresarios y los alumnos y los docentes ven otro mundo que por ahí no es común a todos.